Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, ya he instalado Windows 10 en mis ordenadores y en principio, pues bueno, ya trabajaré con este sistema operativo. ¿De acuerdo? Bueno, la primera pregunta que me suelen hacer muchas veces cuando ya instalo en estos sistemas es que ¿cómo puedo quitar la contraseña cuando inicia Windows? ¿De acuerdo? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Eso más fácil sería darle botón derecho donde pone la banderita de Windows y le daremos a EJECUTAR. ¿De acuerdo? Vamos a dar una ventana y les dejaré en descripción un comando en el que tienen que escribir. ¿De acuerdo? Es netplitz, lo pondrán ustedes, lo copian y lo pegan y le darán a ACEPTAR. ¿De acuerdo? Saldrá una ventana de nuevo. Ahora saldrá. Ahí ya tenemos. Cuentas de usuario. La tendrán ustedes aquí y les aparecerá, pues, a los administradores y su cuenta. Y aquí tienen una opción que pone los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo. Yo la tengo habilitada, es decir, cuando yo he entrado en este equipo me ha pedido mi contraseña y si la quieren quitar ustedes tendrían que darle a la palomilla y darle a APLICAR. Les pedirá la contraseña. Yo pongo la contraseña mía. Tienen que confirmar la contraseña. Y le darán a ACEPTAR. ¿De acuerdo? Le darán a ACEPTAR de nuevo. Y, bueno, en principio ustedes pueden reiniciar y ya no les pedirá ninguna contraseña para entrar. Es decir, encenderán el ordenador y ya directamente irá a Sistema Operativo. Nada más. Bueno, es una pregunta que mucha gente no sabe hacer. Yo se lo dejo en este vídeo. Les dejo en descripción el comando, lo pegan y ya lo tienen ustedes. Muchas gracias, que vaya bien y hasta otro vídeo. Adiós.